¿Cómo están queridos estudiantes, seguidores, amigos de este canal de Música Popular? Empezamos con un taller de guitarra y ahora vamos a continuar con un taller de ukelele gracias al financiamiento del Departamento de Educación Extraescolar de la Municipalidad de Perquenco, región de la Araucanía sur de Chile. Acá estamos haciendo estos talleres para ustedes y muy especialmente para los estudiantes de la Escuela Eduardo Frei Montalva y del Liceo Isabel Poblete. Mi nombre, Basti Michel. Estos ukeleles fueron donados por el Centro Cultural Rolando Ulloa de Perquenco al Taller de Música Popular. Y aquí estoy nuevamente acompañándoles, tratando de entregar herramientas simples para aprender ukelele. El ukelele nos va a permitir desarrollar más ritmo en la mano derecha o bien el arpegio. Solo tiene cuatro cuerdas a diferencia de la guitarra que tiene seis. Para afinar el ukelele, empezamos por la cuarta cuerda, la cuerda de arriba, que es un Sol, Do, Mi, La. Este es el sonido. De nuevo. Sol, Do, Mi, La. Por si descargan alguna aplicación a sus teléfonos o si ven algún video de YouTube. A veces los ponen así acostaditos los ukelele. Pero es la cuarta cuerda por la que empezamos a afinar. Vamos a repasar algunas lecciones que ya vimos en guitarra. Porque en ukelele quedan aún más fáciles, como solo son cuatro cuerdas. Por ejemplo, el Do mayor se hace en la primera cuerda, tercer espacio, con un solo dedito. Vamos a usar el dedo anular, el dedo tres. ¿Por qué? Pudiendo usar también otros dedos, voy a usar el anular, porque después para cambiar a La menor, el La menor se hace en la cuarta cuerda, segundo espacio. Entonces lo hago con el dedo medio. Y puedo cambiar de Do a La menor. Do, La menor. ¿Ya? Es súper fácil. Disfrútenlo. Pásenlo bien. Vamos a repasar el Mambo de Macha Wai. Y el rasgueo, que era... Tiene el acento en el... Algunos niños chilenos, y también, por qué no, de Perú, de Bolivia, de Argentina, van a sentir esto muy parecido al charango. Y la verdad es que son sumamente parecidos. Así que aprovechen de practicar con la mano derecha rasgueo. Si les sale mejor que lo que hago yo, es perfecto. Y aquí vamos con el Mambo de Macha Wai. Desde Lima vengo a mi Macha Wai, a bailar el Mambo de mi Macha Wai, a bailar el Mambo de mi Macha Wai. Por el Cerro Negro me la voy a llevar, por el Cerro Negro me la voy a llevar, a la Maraqueña me la voy a robar, a la Maraqueña me la voy a robar. Mambo, qué rico el Mambo, Mambo de Macha Wai. Mambo, qué rico el Mambo, Mambo de Macha Wai. Mambo, qué rico el Mambo de Macha Wai. Mambo, qué rico el Mambo, Mambo de Macha Wai. Mambo, qué rico el Mambo, Mambo de Macha Wai. Mambo, qué rico el Mambo, Mambo de Macha Wai. Para afinar el ukelele empezamos por la cuarta cuerda, la de arriba. La primera cuerda es la más aguda, la primera cuerda es más grave. Qué horrible, de nuevo.